Bueno, a la hora del paisano estamos aquí en Santiago en este momento, en lo que es el Africa Day. Todos los descendientes, afrodescendientes, festejan un día con muchas colecciones, muchas cosas bonitas que vamos a ver, el desfile de moda, alimentación, y estamos con tanta gente que viene también a admirar lo que es el Africa Day. Queda en la iglesia italiana, ya, que queda en el Parque Bustamante. Los invito a un lugar muy bonito, yo no conocía, basta bajarse en Baquedano, tomar el metro, y se viene aquí al Parque Bustamante, tiene muchas atracciones. Y aquí el Africa Day, que vamos a iniciar la visita en este momento. Bueno, aquí estoy con dos amigos que son, más que participantes, son parte de esta cultura afrodescendiente y africana que está llegando a nuestro país de Chile y que seguramente va a enriquecer mucho más con música, con colores. Mira la vestimenta bonita, por ejemplo, de él. ¿Cuál es tu nombre? Charles. Charles. ¿Cómo te ha tratado Chile? Bien, bien, gracias. Estamos bien, felices de estar en Chile. Chile es un país maravilloso, que nos ha cogido bien y estamos felices de estar en Chile. Qué bueno. Ojalá que sea un bonito día, ¿eh? ¿Tú cuál es tu nombre? Mi nombre es Seri. ¿Seri? Seri. ¿También de África? De Senegal, sí. Senegal. Oye, ¿cómo has ido a llegar a Chile? ¿Cómo lo has pasado aquí? Estamos pasando súper bien, estamos compartiendo escultura. Muy bonito. Sí, estamos entregando algo bonito. Bueno, yo te vi compartiendo cultura con una chica bonita aquí también. Es parte de la cultura que se comparte. Hay que hacerlo, para compartirlo con todos. Oye, un gusto tenerlo aquí en Chile. Igualmente, muchas gracias. Un gusto. Un gusto. Chile, un gusto. Después podemos verlo. Esto va a salir en un programa de televisión, pero también va a salir en las redes sociales. Ok. Bueno, sin duda es que lo más hermoso del mestizaje es esta sonrisa que nos dan los bebitos. Hola. Hola. Para la hora del paisano. ¿Qué quiere decir? Bueno, todavía no habla español, pero ya va a hablarlo. Bueno, a medida que bajamos hacia lo que es este sector donde está la exposición, nos encontramos con Joana. Ella es colombiana del Valle de la Concagua y también está aquí modelando. ¿Cierto, Joana? Sí, sí, sí. Un saludo para la hora del paisano. Hola, hola. ¡Qué rico todo aquí! ¡Sí, muy rico! Aquí estoy. La belleza en este lugar es demasiada. Ya uno no sabe de dónde mirar. Estoy con una amiga que es de Mozambique. Mozambique, África, Chile. ¡Qué bueno! Olimpia, cuéntame, ¿qué significa para ti estar aquí en esta fiesta de África Day? Esto significa incluirme desde África a Chile. Es como una manera de que la gente conozca la cultura africana y también una manera de demostrar que estamos acá. Somos parte de Chile, pero también somos africanos. Y para que la gente conozca también algo de nuestra cultura, de nuestra gastronomía. Cuéntame ahora la verdad y absolutamente verdad. ¿Cuántos pretendientes tienes en Chile? ¿Pretendientes? ¿Novios? No sé. ¿Pero tienes novio? No. ¡No! ¡No! Chilenos están locos. Miren lo que se pierden aquí. Aquí en Saltú y en Santiago. Sí, en Peñalolén. En Peñalolén. Búsquenlo porque es muy bello. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Polieta Kunena. ¿Tu ascendencia? ¿De dónde viene? ¿Cuál es tu mezcla? Cuéntame. Bueno, mis papás son nigerianos, pero yo nací acá. ¿Tú sientes chileno y nigeriano entonces? Oye, que sí. Tengo doble nacionalidad. Oye, y súper bonita, unas ropas, pero encantísimas. Me encantaron. ¿Qué sientes tú en el Africa Day? Me siento feliz. Me siento en un lugar agradable porque es gente de mi tierra. Y yo no voy a mi país, entonces me siento cada vez más cercana a África y a lo que es. Oye, pero cada día hay más descendientes, afrodascendientes en Chile. Oye, mis papás llegaron uno de los primeros afrodascendientes, afrodascendientes. Por dicho, africanos que llegaron a Chile, entonces. ¿Tú tienes más hermanos? Sí, tengo tres hermanos. Bueno, ahora cuéntame la parte verdadera, pololos. No. ¿No? ¿Pero cómo puede ser eso? No, porque yo estoy focalizada en el estudio. ¿Qué estudiaste tú? Salí de cuarto y quiero meterme a estudiar publicidad, entonces. Eso es. O sea, publicitariamente ella es soltera. Oye, un abrazo muy grande y súper bien que estén aquí, muy bonito, bien organizado. Los invitamos al Valle de la Concagua para que nos vayan a ver. Sí. Y dejen la tendera porque todos van a volverse a mirarte porque eres muy bella, muy sinalista. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!